Botellas decorativas Siempre en nuestros hogares desechamos botellas de tantos productos que consumimos. Una de las maneras que podemos reciclar estas botellas es haciendo uso de ellas, convirtiéndolas en adornos para tu hogar. Contribuimos a nuestro planeta reciclando y aprovechando al máximo cosas que creíamos que no nos servirían. ¡Anímate! Y aprende esta sencilla forma de decorar y a bajo costo. Te mostraremos cómo elaborar estas botellas con materiales fáciles de adquirir y te presentamos otros diseños de botellas elaboradas con materiales artificiales. Todo para que dejes volar tu imaginación y crees tus propios diseños. ¡Anímate! Visita nuestro curso. Visita nuestra web. AulaFacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online.